Música Hermano Puertas, ¿puede un creyente no bautizado estar presente y tomar parte en la directiva ministerial de la iglesia e incluso estar en la reunión de obreros? Negativo, para participar en la reunión de los ancianos tiene que ser anciano, maduro espiritualmente. Anciano no significa viejo, arrugado como un acordeón, como el hermano Puertas, no. Anciano significa maduro espiritualmente. El nuevo creyente no debe participar en las reuniones íntimas de la iglesia.